Morganita, la piedra incolora curativa del mal. Dejando un poco de lado el tamaño o dimensiones que ésta puede llegar a tomar, estos cristales deben pasar por el proceso debido para ser presentados al mercado. Se pueden considerar relativamente raros porque no son fáciles de conseguir. Este mineral presenta una serie de fracturas que son características de la roca con motal y además de eso tiene niveles de dureza que son medibles con la debida aplicación de pruebas diseñada para este tipo de minerales. Su nombre va dedicado a su color más común que es la representación del verde. Una cierta cantidad de variedad ha podido ser privilegiada y considerada gemas desde tiempos históricos. Desde lo más remoto de la historia, estas gemas han rondado las tierras y su pureza se describe en su clasificación. Son muy reconocidas por la belleza que dan y son nombradas en muchos elementos que han sido parte fundamental de la humanidad como la Biblia. Variedad de colores y clasificaciones. La variedad de colores posee nombres distintos a pesar de ser todas las mismas gemas. La variedad de nombres se debe a que son dedicaciones, por llamarlos de alguna manera, a sus nombres. Es decir, este elemento de color verde se le llama esmeralda. El rojo se le puede conocer como Vic Vita o esmeralda roja. El profundo color azul de este tipo de gemas se le puede llamar aguamarina. El rosa morganita y así hasta terminar la gama de colores descriptos anteriormente. Este distinguido color rosa se atribuye a unos elementos químicos que solo este material posee, este mineral posee y gracias a ellos puede tornarse así. En ocasiones se conoce que este mineral se puede llevar a aplicar sesiones de radiación que luego son seguras para las personas que las poseen y que busquen mejorar el color natural. ¿Dónde se puede encontrar la morganita? Este mineral siempre es encontrado en los montes Urales y seguidamente es asociado con indicios de estaño y tungsteno, entre otros elementos pertenecientes a la tabla periódica química. Países como Alemania, Irlanda o Austria son los beneficiados naturalmente de poseer esta maravillosa joya natural y también se puede encontrar en la isla de Madagascar gracias a la gran diversidad de especies y demás elementos biológicos que posee en su interior. Se creía que este mineral tenía poderes que hacía que los que consumiesen este mineral puedan curarse del mal que estuviera atacando a su cuerpo, pero sin saber que a lo largo sufrirían de consecuencias peores por ingerir pequeños trozos de piedras. Su aplicación en las joyas es bastante común y tienden a ser muy decorativas en prendas que a las cuales se les agrega este elemento natural. ¡Suscríbete al canal!